Ya nos hacía falta un video aquí en el canal de Cuán Chic Precio de Usa de las casas tradicionales y claro que sí, el día de hoy tenemos pues esta chulada de casa, yo soy Héctor Chic y tengo el honor y el gusto de presentarles esta casa, así que quédense hasta el final mi gente para que no hagan perder nada de información y qué precios tienen actualmente las casas tradicionales aquí en Estados Unidos, así que acompáñenme. Así que comenzamos, comenzamos, aquí tenemos la casa, pues ustedes pueden ver que ahí al lado pues nos ofrecen dos ventanas, de este lado tenemos una ventana, igual tenemos un garage aquí y pues es un buen espacio también, esta casa viene con tres cuartos y dos baños pero a continuación vamos a ver y también pues el precio voy a compartir con ustedes así que vamos a ver, igual creo que al lado de atrás pues también tenemos un buen espacio ahí como ustedes pueden observar, pues la casa viene con piso de madera, al entrar pues aquí tenemos la sala las dos ventanas que vimos hace rato, ahí está, ustedes pueden ver aquí, igual es un diseño pues es un diseño único que tenemos de este lado, ustedes pueden ver, ahí está vamos ahorita brevemente a ver la cocina que también es de un buen espacio tenemos la estufa, microondas, nuestro refrigerador, igual nuestra despensa de cocina de este lado y muchos pero muchos gabinetes y de este lado tenemos el comedor, ellos tienen pues una mesa para cuatro personas y aquí mire, tenemos una puerta corrediza ahí está, el espacio que les había comentado hace rato, ahí está que es un espacio pues bastante grande también, vamos a ver si podemos deslaquear ahí está este es el espacio que tenemos y una vez más les voy a compartir que esta casa es del 2020 vamos a ver aquí esta casa es del 2020 tres cuartos, dos baños, un tamaño de mil trescientos cincuenta y un pies vamos a ver ahorita los tres habitaciones y dos baños y por supuesto que sí, el precio voy a compartir con ustedes a continuación saluditos para todos, saluditos, saluditos, bendiciones ahorita mismo vamos a ver el cuarto principal que aquí tenemos aquí en el cuarto principal va cambiando, ya viene con alpombra aquí tenemos dos ventanas y por supuesto ustedes saben muy bien que un cuarto principal no debe de faltar su baño así que vamos a ver aquí tenemos el baño pues tenemos dos lavamanos el toilet la regadera y su armario igual viene siendo de un buen tamaño también ustedes pueden ver ahí que le está apareciendo este video déjame saber con un gran pulgar arriba si le está gustando vamos ahorita a ver el segundo baño aquí tenemos o puede ser también pues el baño para visitantes es un baño estándar ustedes pueden ver ahí es como un baño normal aquí está la regadera su toilet lavamanos y aquí pues gabinetes para poner podría ser toallas y aquí creo que tenemos un armario también claro que sí ahí está pues últimamente están hablando que los precios de las casas han subido demasiado pero déjenme decirles que el precio de esta casa que les voy a compartir a continuación es un precio pues para mí es un precio justo ya que estamos hablando de una casa del 2020 aquí tenemos el segundo cuarto igual viene con alfombras con una ventana y aquí está su armario igual aquí viene siendo el tercer cuarto pero ahorita todavía hay unas cositas allí pero vamos a ver aquí en la lavandería aquí tenemos pues la lavadora y secadora para mí que el precio que les voy a compartir a continuación es un buen precio porque o el garage está laqueado también pero ahí está pero el precio que les voy a compartir mi gente el precio de esta casa es de 235 mil dólares qué les parece a ustedes si es un buen precio o no déjame saber ahí en la caja de los comentarios un precio de 235 mil dólares para mí que es un buen precio ya que también la locación de esta casa está padrísimo ya que nada más nos queda 8 minutos de los supermercados de las escuelas entonces para mí que sí es un un buen lugar donde está ubicado esta casa así que si ustedes están interesados pueden dejar ahí en los comentarios o pueden mandar un mensaje en nuestros instagram que estoy seguro que ya apareció allí así que vamos a ver un poquito más alrededor de esta casa y déjame saber una vez más qué les pareció este video saluditos y bendiciones para todos nos vemos hasta la próxima con un nuevo video gracias 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 gracias